Bienvenidos a Reserva Natural Laguna Nimes. Es una reserva natural urbana, un área natural protegida, que se dedica a la conservación de la vida silvestre, a la conservación de la flora y la fauna. Y se encuentra esta reserva, esta pequeña reserva de 35 hectáreas, entre la ciudad, que va creciendo alrededor del humedal, y la costa del lago argentino, el lago más grande de nuestro país que tenemos aquí. Bueno, en Laguna Nimes es un humedal, pero también tenemos otros ambientes naturales. Hay un sendero interpretativo que se recorre en una hora, una hora y media de caminata, que tiene cartelería explicando sobre la flora, la fauna, los ambientes y las aves del lugar. Y también se dedica al ecoturismo orientado a la observación de aves. ¿Por qué? Bueno, tenemos diferentes ambientes y es uno de los sitios identificados como área importante para la conservación de las aves en nuestro país. Hay alrededor, en total, de unas 100 especies de aves en la lista de acá, de Calafate. Y bueno, fácilmente, cuando uno empieza a recorrer, se ve entre 20 y 30 especies de aves, que bueno, es un montón, ¿no? Porque hay una gran visibilidad, una gran luz, así que es un lugar donde la gente disfruta mucho. Se encuentra esta área protegida a solo 800 metros del centro, 8 cuadras. Entonces, la gente va llegando caminando, va llegando sola y, bueno, viene acá a visitar la naturaleza, ¿no? Hay una gran visitación. Cuando anden por Calafate, no se pierdan de visitar la Reserva Natural Laguna Nimes, que ofrece oportunidades de contacto con la naturaleza, oportunidades de silencio, de paz, de grandes espacios abiertos y de aves acompañándonos. Así que, bueno, los esperamos.